Bueno, pero en realidad, ¿cuánto vale respirar? Me compartieron una historia que ahorita con lo de la pandemia. Un señor de 80 años iba caminando por las calles de Estados Unidos y de repente cayó a la calle y fueron a ayudarlo, a auxiliarlo, y el señor tenía problemas respiratorios. No sabemos si era del COVID, pero al señor lo atendieron como a cualquier otra persona. Lo llevaron a un hospital y lo conectaron a un tanque de oxígeno. Duró todo el día conectado ese tanque de oxígeno hasta que se recuperó y se sintió mucho mejor. Lo mandaron que se pusiera en cuarentena en su casa. Este hombre, al pasar por la oficina del hospital para pagar, preguntó, ¿cuánto es lo que debo por 24 horas del tanque de oxígeno? Y la enfermera le dijo, usted debe 200 dólares. Este hombre se rompió en llanto y empezó a quebrantarse. Y para sorpresa de todos, le dijeron, ay, joder, a lo mejor no tiene el dinero. Le preguntaron, señor, ¿por qué llora? ¿No puede pagarlo? Y el señor dijo, sí, en realidad tengo 200 dólares y mucho más. Lloro porque si un día de oxígeno me cobraron 200 dólares, no me imagino todo lo que le debo a Dios por 80 años de poder respirar. Moraleja. Mucha gente no valora lo que hoy tiene. Y sabes que Dios todos los días nos da, nos provee, nos sustenta. Estaría bien empezar el día de hoy por darle gracias por el aire que respiramos. ¿Cuántas personas se están solicitando ahorita un respirador, un tanque de oxígeno, o quizás están postradas en una cama, y todavía no se han dado cuenta de que Dios los tiene en el hueco de su mano? Bueno, si tú y yo estamos bien, es motivo para darle gracias al señor. Decirle, señor, te doy gracias, porque hasta el día de hoy tú me has cuidado. Porque al día de hoy tú has provisto para mí. Quizás muchos ahorita nos tenemos que abstener de, hay otras cosas que quizás eran importantes, pero hoy nos hemos dado cuenta que el hecho de tener mucho dinero, de nada sirve. ¿Por qué? Porque no se puede gastar. No puedes salir a comprar, todo está cerrado. Sin embargo, las cosas más mínimas, las que menos tenían importancia, son de mucho valor, y le debemos dar a gracias a Dios por todo eso. Por el respirar, por el caminar, por el poder ver, por el poder hablar, por el poder abrazar. ¿Cuántos no anhelan o no extrañan un abrazo de un ser querido? Y el hecho de no poderlo hacer, ¿a poco no darías todo el dinero del mundo por poder volver a abrazar a esa persona que tanto extrañas? Si hoy los tienes cerca, valóralo y dale gracias a Dios. Si las aves del cielo comen sin trabajar, con mayor razón el Señor nos sustentará en estos momentos de prueba. Porque valemos más que todas las cosas de este mundo. ¿Quieres saber cuánto vales para Dios? Tú vales el precio de sangre de su Hijo Jesús. Él pagó por ti y por mí.